El jinete eléctrico partió de la ciudad, en busca de un cielo más azul, cabaló hacia el paramón, tras la libertad, tras las huellas de su juventud. Quien sólo quería otra historia que contar, otra muesca más en su fusil, camino hacia el paramón, para comprobar lo que se veía desde allí. Soledad. Libertad. La ciudad del juego y de las luces de neón, o de la cárcel para su alma y su corte, juntos cabalgaron al caer el sol, tras las luces de un ansiado amanecer. Soledad. Y el asfalto parece pesar, y las luces se tornan oscuridad, Bajo el hierbo desierto lunar, una estrella brilla alto, ¿dónde irá? La ciudad del juego y de las luces de neón, o de la cárcel para su alma y su corte, ah, 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 ah... Y el asfalto parece pesar y las luces se tornan a oscuridad Bajo el yermo desierto lunar una estrella brilla alto ¿Dónde irá? ¡Gracias!